Aviones de guerra F-16 sobre Gaza es el mayor temor de Hamas en Israel y es que no solamente ha llegado estos aviones sino también el gran portaavión Gerald Ford y ahora Anthony Blinken del Departamento de Estado de Estados Unidos está viajando a Israel para coordinar con Netanyahu la guerra que aparentemente es lo que se va a dar Here are the facts El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken partió hoy hacia Israel para coordinar con el gobierno la ayuda estadounidense en esta nueva guerra de Gaza Lo había dicho Anthony Blinken, estamos decididos a asegurarnos que Israel gane, triunfe y por supuesto que tenga todo lo que necesite para garantizar la seguridad del pueblo La asistencia militar solicitada por Israel ya ha llegado en algunos aviones de carga pero también ha estado llegando con el portaaviones y cuatro destructores alrededor Este portaaviones es el más poderoso del mundo, el que se ha usado a veces cuando quieren disuadir a China cuando China ha mandado algunos aviones y buques a Taiwán cuando se requiere disuadir han tenido que enviar este USF Gerald Ford porque es el más grande, es un destructor, el más grande del mundo El portaaviones este por supuesto indica que si alguien más se mete o si no paran van a realizar una guerra también hay un gran problema, Hezbollah atacó a Israel y este es un grupo que está en Líbano y que también tiene un papel aquí están aprovechándose, por eso lo habían dicho tanto Joe Biden como el presidente, el primer ministro de Israel habían dicho, cualquiera que se aproveche en este momento que nos están atacando Los Hamas, cualquier país hostil que quiera hacer algo con nosotros van a pagar un precio muy alto Así que Hezbollah ha atacado en el día de hoy con lanzamiento de misiles antitanque y ellos aparentemente han dicho que lograron o causaron un gran número de bajas a las fuerzas israelíes y este es uno de los mayores ataques que se han dado desde hace 48 horas acá ellos utilizaron misiles teledirigidos y lo enviaron a un área, verdad lo cual se confirmó con las filas de fuerzas de la ocupación en donde hubo muchas bajas confirmadas y así lo comunicó Hezbollah en un comunicado y por supuesto que aquí vemos quién más está metido en esto no solamente es Irán, Líbano, también se sabe que hay algo con Rusia porque recordemos que hace inicios de año se reunieron en el Kremlin Hamas con Vladimir Putin y algo allí estuvieron conversando Israel ha tenido que declarar la guerra contra Hamas pero ahora comenzamos a ver que hay otros agentes que están entrando así que esto sería una guerra de multifrente en cualquier momento podríamos ver entonces aviones F-16 y también de otra clase F-35 todos los aviones que lleva este portaaviones, verdad el Gerald Ford, lo podríamos ver sobre Gaza se le ha explicado a la población palestina en Gaza que deben salir de allí por cuestiones de seguridad recordemos que esta es una guerra un poco diferente están haciendo, es pareciendo el temor algunos dicen que es de ambos lados pero hasta ahora el que ha amenazado por ejemplo Hamas ha sido Hamas ellos hasta dijeron que por cada ataque iban a hacer algo verdad porque ellos tienen a muchas personas que han atrapado y que algunos son de otros países así que ahora mismo Israel se enfrenta a una guerra multifrente y por supuesto que requiere la ayuda de su aliado principal que es Estados Unidos pero esto no solamente queda ahí sino que también la Unión Europea y todos están en contra de Hamas pero siempre hay una oveja negra como se llama Erdogan que es el único que está defendiendo no a Hamas de manera directa pero sí lo defiende de manera indirecta también es el único que ha estado un poco también vinculado con Rusia con Vladimir Putin así que él tendrá que ver muy bien a dónde va con esto o si simplemente es nuevamente lo mismo está presionando porque algo quieren recordemos que ellos querían unos F-16 o F-35 y la OTAN no se los daba porque Estados Unidos se lo había negado y bueno cuando querían tratar de meter a Finlandia a la OTAN que lo lograron él se opuso y cuando se opuso logró eso le dieron sus aviones que necesitaba o que quería y ese fue el precio así que ya veremos esto ahora el Hezbollah entró en acción luego del ataque de Hamas a Israel y por supuesto lo han reivindicado que los proyectiles de mortero contra Israel eran de ellos y esos ya sabemos que es una organización que está en Líbano ¿verdad? y ellos supuestamente hablan que su principal planteamiento es la lucha contra Israel y los derechos bueno señores aquí no vemos una lucha contra Israel no los vemos buscando ningún tipo de de negociación o de que se les pueda decir cuáles son sus derechos no señores aquí estamos hablando con una una asociación que está solamente para realizar actos que esparcen el temor así que ellos han dicho no cesará el fuego ni existirá ningún acuerdo de paz ni por separado o multiratelar así lo lo dijeron desde hace muchos años y así lo mantiene así que por ahora bueno el jefe de la diplomacia estadounidense estará llegando a Tel Aviv en las próximas horas va a estar hablando con Netanyahu y por supuesto va a estar también con otras autoridades de la embajada de Estados Unidos y ahí se estaría tomando ya en cuenta si se hace o no algún tipo de ataque algo si es cierto si hay algo por supuesto que tiene que ir muy protegido Anthony Blinking de hecho está el portaaviones para verlo y se van a ver que cuando Anthony Blinking esté allí vamos a ver a todos esos aviones F-16 sobre Israel y si tienen o cometen el error los de Hamas los de Esbola o Irán o cualquiera en tratar de mandar un pequeñito misil a uno de estos aviones F-16 que van a estar cuidando también al jefe del departamento de estado ¿verdad? a Anthony Blinking entonces esto se va a considerar como una guerra de manera inmediata así que estaríamos como lo hemos dicho a unas 24 horas del momento cúspide porque ahí se va a ver qué es lo que se hace no es que estén usando a Anthony Blinking de carnada sino que estas son cosas que hay que hacerlas tiene que haber una gran seguridad a él le toca por ser el secretario de estado pues y por supuesto que también él va muy protegido pero aún así ellos tienen ciertos protocolos para llegar para entrar para reunirse pero aún así ya lo hemos visto también que lo han hecho en Ucrania todavía no han cerrado el cielo aéreo de Israel que se cree que lo iban a cerrar lo que sí han cerrado son muchos aeropuertos muchos vuelos han habido ataques en aeropuertos y por supuesto que estos este avión de Anthony Blinky estará bajando en alguna base militar muy protegida y probablemente con estos aviones F-16 dando la vuelta con radares con todo tipo de asuntos así que este es el mayor temor y eso es lo que veremos en las próximas 24 horas también recordemos que se ha dicho que Irán es cómplice en esto y ahora hemos visto como Esbola ha realizado estos ataques y podrían estar esperando la llegada para realizar algún tipo de acción hay que ver se atreverán o se tendrán que ver las consecuencias díganos usted que opina recuerde suscribirse y darle like a nuestro canal gracias por estar en sintonía déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal a nuestro canal